Aquí no hay miedo, así que tú el que se meta me lo voy a llevar con to' Pile palomo en el medio, que me tienen de mal, le doy problema a to' Es que yo ando con la bendición del barbú, y también con mi cañón Siguen forzando, pero imagínate tú, tienen que coger los bastón Tanquillao, porque estamos subiendo, y ellos van bajando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Tanquillao, porque estamos subiendo, y ellos van bajando Somos los que tenemos el control, pero no estamos jugando Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo, en mi corazón no hay miedo Tengo la mente de un pecaíto, me meto en lío, se me olvida todo He amanecido de pito a pito, y al otro día no recuerdo, no Si salimos por ahí, no me acuerdo haberte hecho un time Me quema a mí, tengo la mente de un pecaíto, pero podemos salir sometime Tengo la mente de un pecaíto, me meto en lío, se me olvida todo El show del mediodía, la costumbre, con lo que crecimos casi la mayoría de los que estamos aquí Claro que sí, cuéntame un poco Lápiz acerca de lo que está pasando con tu carrera Nuevo video, nueva producción, gira Europa, háblame un poquito de esto Sí, mira, primero que nada, gracias a Dios que es la persona que ha derramado bendiciones sobre el ápiz consciente Para que todo hoy en día esté marchando de maravilla Me siento muy contento con el trato que estoy recibiendo de parte de las personas que han seguido A lo largo de mi carrera a mí, la música que son expresiones a veces personales A veces son expresiones que uno se impira en otros para llevar vivencia callejera Y vivencia cotidiana, exactamente Estamos visto siendo un reclamador de primera Claro, claro, porque el compromiso mío antes de con lo que es el espectáculo Es con la música, aparte de con la música y con el espectáculo, perdón, es con la gente Y yo soy uno de los jóvenes que más me fajo porque este movimiento creca Creo que he aportado mi granito de arena Hoy en día en la República Dominicana se habla de un movimiento de hip hop Gracias a un sinnúmero de jóvenes que al igual que yo Nos decidimos que teníamos que A hacer la diferencia Exacto, a tratar de revolucionar este movimiento con simples micrófonos de computadora Computadora casera, con escasos recursos Nada más con el apoyo de la radio que nos apoyaba Y la página de internet porque a lo primero no había apoyo de la radio Solo de la página de internet, luego la radio apoyó De acuerdo, Sabor Callejero con DJ J, Charlie Vales apoyó muchísimo con Open Mind O sea que hay mucha gente también que ha contribuido no solamente con tu carrera Sino con todo el desarrollo del género Exacto ¿Qué podemos esperar de ti Lápiz en corto plauso? Porque vemos que también tú has cambiado mucho lo que es tu perfil No sabemos si es una estrategia publicitaria para tu imagen O realmente ha sido producto de una evaluación de lo que tú quieres proyectar La edad, sí, porque yo cuando empezamos en este movimiento yo tenía 16 años Ya yo tengo 28 años, 12 años después todavía nos mantenemos firmes Profesionalmente ya luego de ser conocidos tenemos 6 años Vamos a cumplir 6 años Ahora desde aquella vez cuando estábamos en Charles Family en el complot Y nosotros nos mantenemos haciendo música, lo que la gente quiere Y le damos la gracia a la gente que también está apoyando lo que estamos haciendo ahora mismo Pues yo quiero que tú te quedes con... Vamos a hacerlo mami, vamos a hacerlo al escondido